Hola a todos, hoy presentamos resultados del primer trimestre, pero antes me gustaría hablar de personas. Desde Telefónica queremos mandar un mensaje de ánimo y apoyo a toda la sociedad y en especial a aquellos que lo han sufrido más duramente y hayan podido perder a un ser querido. También todo nuestro agradecimiento a todos aquellos que han estado en primera línea en esta batalla, los verdaderos héroes. Son momentos duros, pero no me cabe duda de que juntos lo superaremos y saldremos de ésta más fuertes y conectados. Nuestra prioridad durante esta emergencia social han sido las personas, proteger la salud de nuestros equipos, con 95% de la plantilla teletrabajando y a la vez garantizar la conectividad. Y hemos lanzado diversas iniciativas para ayudar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a las instituciones y administraciones públicas y al conjunto de la sociedad en estos momentos difíciles. En una situación extraordinaria y totalmente inesperada, nuestras redes se han convertido en esenciales y han cumplido. Hemos registrado en unas semanas el crecimiento de tráfico esperado para el conjunto del año. Nuestra misión ha cobrado más relevancia que nunca, hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Y esa relevancia se ha visto reflejada en el compromiso del equipo telefónica durante estas semanas. Me gustaría agradecer el enorme esfuerzo y compromiso que están haciendo todos nuestros equipos, todos vosotros. Estoy tremendamente orgulloso de lo que estáis haciendo. Estamos cumpliendo con nuestras actividades estratégicas a pesar de la crisis. Hoy hemos anunciado el acuerdo del grupo Liberty Global y el grupo Telefónica para combinar nuestros negocios en el Reino Unido en una nueva empresa conjunta. Al unir el mayor operador móvil del Reino Unido, Telefónica, con la red de banda ancha más rápida del Reino Unido, Virgin Media, estamos creando un campeón nacional de conectividad para dar a millones de consumidores y empresas de todo el Reino Unido más opciones, más valor y acceso a servicios innovadores de móviles, banda ancha y televisión. La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto limitado sobre las cuentas del primer trimestre. No somos inmunes, pero estamos protegidos. El impacto que estamos viendo en algunas partidas de ingresos tales como roaming, B2B o prepago se está viendo parcialmente compensado por menores gastos comerciales y por una menor tasa de abandono de clientes. Nuestros cuatro mercados claves se están comportando bien en este entorno tan complejo. La decisión que tomamos a finales del año pasado de concentrarnos en España, Alemania, Reino Unido y Brasil cobra, si cabe, aún más relevancia. La demanda de servicios digitales ha crecido en el trimestre y es una tendencia que ha llegado para quedarse. Por ejemplo, la demanda de comunicaciones Cloud B2B es la que teníamos prevista para dentro de cinco años y los servicios de teletrabajo están aumentando de forma muy significativa. Es pronto para valorar el alcance de los efectos de la pandemia y por tanto el impacto en este año. Lo importante es que contamos con un balance sólido y con una fuerte posición de liquidez. A pesar de la incertidumbre, tenemos varias palancas para mitigar los impactos negativos que pueden aparecer. Por un lado, la gestión de los costes, en la que seremos muy activos, y por otro, la inversión, que también se verá afectada a la baja como consecuencia de las medidas de confinamiento y de los retrasos en las subastas de 5G. No hemos dejado de trabajar en todas las alternativas para nuestra unidad estadounidense. La resiliencia que está demostrando nuestro sector frente a otros y la fortaleza de nuestra compañía nos permite seguir induciendo, a la vez que reducimos deuda y mantenemos un dividendo atractivo para nuestros accionistas. Esta crisis ha acelerado la necesidad de digitalización de la sociedad. Hemos avanzado en unas semanas lo que se hubiera tardado varios años. Y somos optimistas con el futuro porque gracias a nuestra apuesta por la alta calidad y seguridad de nuestras redes y nuestra oferta de servicios digitales, tanto para los hogares como para las empresas y el sector público, podremos ofrecer soluciones digitales a todos los sectores. El mundo ya ha cambiado y no volverá a ser como antes. Pero lo que está claro es que las infraestructuras y servicios digitales jugarán un papel clave en la recuperación económica y en el futuro. Somos parte de la solución y lo haremos de forma responsable y comprometidos con la sociedad. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.